Recibimos ahora a nuestra invitada de Sereth Tavares, la vidente de las estrellas de Hollywood, que llega para hablarnos hoy de hechos absolutamente recientes. Bienvenida y gracias por estar con nosotros, de Sereth. Buenos días, buenas noches. Bienvenida, seguramente estamos en el medio todo el tiempo. Ha sido un día interesante. Bueno, para una vidente un día puede ser cualquier cosa, ¿no? Es lleno de sorpresas. No, pues me imagino, Paula, sigue usted, por favor. Pues mire, sí, quería empezar por preguntarle eso, porque usted se ha hecho famosa, bueno, porque como lo decíamos, es la vidente de las estrellas, usted trabaja con la familia Kardashian, pero también usted predijo la muerte de Juan Gabriel con mes y todo. Usted dijo eso puede ser septiembre, octubre y efectivamente así fue. Pero dijo también que Donald Trump iba a ser presidente. ¿Cómo llegan a usted esas visiones? Yo canalizo la información y veo como una película en mi mente que me muestra un episodio rápidamente en cuestión de segundos. Pero tiene que concentrarse para eso o llega de la nada. Llega de la nada y yo uso lo que es el tarot y entonces para eso me concentro, hago una meditación antes de hacerlo y pido que me den la respuesta de lo que yo estoy buscando. Bueno, usted ha hecho algo bien interesante en los últimos días, en las últimas horas, acerca de este nuevo presidente de los Estados Unidos. Y es que usted tuvo una visión donde aparece que pudiera ocurrirle un atentado a Donald Trump y que ese atentado podría ser grave. El atentado que yo vi es cuando él está hablando en público en un lugar abierto y parece ser que a él le pegan un tiro de un ángulo muy lejos. Sí. Y yo veo que si a él le llega a suceder eso a él, es muy probable de que él muera. Deseret, usted, como decía Paula, ha mostrado un récord muy impresionante de aciertos. Pero me imagino que de vez en cuando, por cuestión de no estar concentrada, relajada, hay visiones que no le funcionan, hay casos que no le funcionan. ¿Qué casos ha habido en su experiencia que usted dice, tuve la visión que iba a pasar tal cosa y resultó que no pasaba? No me ha pasado. No me diga. Nunca le ha pasado. No me ha pasado. ¿Es serio? Sí. ¿Y más o menos cuántas, con qué frecuencia tiene usted visiones de este estilo? Yo veo gente en mi consultorio todos los días. Tengo una lista de clientes de más de 50 mil personas que vienen a verme. Opa, o sea, tasa de éxito del 100% es una inmensa cantidad de éxitos. Pensando en lo que le está diciendo Mauricio, cuando usted tiene una visión de una persona que tiene enfrente que no es nada bueno, ¿usted siempre la cuenta o tiene algunas reservas y algún pudor con lo que puede eventualmente pasar? Con el tiempo yo he aprendido que la información no es mía, que las visiones no son mías y yo simplemente soy el medio para comunicártelas. Entonces, sí las doy. Bueno, estamos a punto de empezar un nuevo año. Ya llega su 2017. ¿Ha tenido usted ya algunas visiones de lo que puede pasar con aspectos públicos, con personajes famosos el año que viene? ¿Nos podría contar algo? Sí, el año entrante veo que Vicente Fernández, es muy probable de que él se muera. ¡Epa! Vamos a tomar nota. A ver, por favor. Entonces, también veo que aquí en Colombia se va a estallar un volcán. También veo que va a haber un terremoto en Los Ángeles. Y se van a desatar una serie de terremotos por el largo de lo que es América y Suramérica y Centroamérica. Entonces, vamos a ver muchos temblores en esa área y volvemos a ver temblores en el área del Asia. Y vamos a ver muchas cosas que tienen que ver con agua, sea maremotos, cosas por el estilo, por el Caribe y por áreas donde no hemos visto anteriormente. Caray, pero qué cosas buenas van a pasar. Ahora, lo bueno. Algo bonito no viene por ahí. Sí, veo, empezaba con eso como para dejarle una nota positiva. A ver, lo bueno. Lo bueno viene siendo que la economía de Colombia se va a mantener en un punto estable donde no va a decaer mucho. Van a haber varias compañías que van a querer trabajar aquí, entonces traen trabajo del exterior a Colombia. Colombia, también veo que el tema de la paz todavía no se resoluciona, pero va a llegar una estabilidad y un apoyo de otros países donde se van a involucrar en esa situación y Colombia va a tener el apoyo que necesita para de una vez por todas corregir el problema. ¿Y se anima a decirle al presidente el que viene en Colombia? No, pero pues una visión ahí adelantadita. Tengo que consultar eso porque por lo visto hay muchas personas que están para esa situación. Una más fácil, ¿la selección Colombia clasifica al mundial, sí o no? Sí va. Apuntamos. Segura. De que vamos, vamos. Y segura, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos todos los apuntes y vamos a ir chuleando en el año que viene todo lo que Cered nos ha dicho hoy aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un placer, gracias por la invitación. Muchas gracias.